¡Aplausos! ¡Aplausos! Bronce de tallos reales son mis labios de corales, los fúos de color, cuando escucho repicar por mis umbrales los metales de tu voz. ¡Aplausos! 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 Tú me tienes prisionero de tu eco y tan solo por oírme decir hola, se me risan los volantes y los huecos y te pones el color de la amapola. Ni a la noche ni a la aurora, ni a la una ni a la dos, son repliques de campana los metales de tu voz. ¡Aplausos! 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 Metales, metales, bronces de tallos reales, son tus labios de corales y los fúos de color, cuando escucho repicar por mis umbrales. ¡Ay, los metales! ¡Ay, los metales! ¡Los metales de tubo! ¡Los metales!